Buenos días, gracias por estar acá todos los medios, bueno en particular esta ruedita de prensa para informar a todos los vecinos de la ciudad que ya como todos los años en el medio abril comienzan los talleres artísticos y en este caso acompañada por dos representantes talleristas de nuestra localidad María, que ya todos nos conocen desde hace varios años que hace el taller de patchwork, que ya se va a repetir después y Sara, una nueva adquisición también que hace el taller de arte reciclado como ven acá en las muestras, es una técnica que parte de materiales muy accesibles como ser papel de diario, cartón, que según determinado que quieran lograr puede hacer algo como esto, que es un cuadro en relieve o bien figuras tridimensionales como lo que ven ahí que estas son basadas en el autor Molina Campos pero se pueden adaptar a lo que quieran hace unos 10 años vengo aplicando esta técnica me resulta muy accesible, muy versátil y es la que he optado finalmente por transmitir y también se puede vender también, como opción laboral también es muy obsequio también como obsequio las técnicas de pintura, justamente al tener relieves es mucho más sencillo que aplicarlo en pintura en plano he dado grupos, a ver, vengo de la provincia de La Rioja a ir en clases también y noté que para una persona que por primera vez agarra el pincel es bastante accesible cuando viene la época de navidad, que a mí nunca se me da estar en esa época acá tenemos muchas cosas para hacer navideñas, que como todos, ya las guardamos en este momento me costaba sacarlas del entretecho, por eso no las traje yo tengo que dar un ejemplo, tengo a una nena que se llama Marianela Minadeo que hace 4 años que está conmigo y ahora se está terminando la cubrecama de su cama nosotros le ponemos un tope porque en la municipalidad, el gobierno en este caso le da el espacio, la promoción, el acompañamiento, la limpieza, la luz el gas en el caso del radioclub, el salón, los espacios que utilicen en el cine teatritaria también entonces nosotros le pedimos a los profesores que cobren accesible porque la idea es promover talleres bien que la gente, la mayoría de gente pueda aprovechar porque si bien hay otros talleres que se dan muy buenos, privados, a veces lógicamente tienen que cobrar un poco más, pero entonces le pedimos, vamos al sentido apelamos al sentido común de los profesores para que sean lo más accesibles posible y agradecerle a los talleristas, sobre todo los de hace muchos años que nos acompañan, que están rigurosamente todas las semanas tengan uno, tengan dos, tengan diez alumnos y que muchos por perseverar, hoy puedo decir que el año pasado terminaron con gran cantidad de alumnos todos así que espero que no sea la excepción este año los invitamos a todos, la carterera con los horarios, los profesores, las disciplinas va a estar acá en la oficina de pintura cualquiera que venga y solicite Enrique o Milagros le da una fotocopia que se la puede llevar a la casa y que los aprovechen, porque no en todos lugares hay esta oportunidad de tener tan accesibles, variados y artísticos gracias